¡Muy, pero muy buenos días! Bienvenidos a Nosotros en la Mañana. Y arrancamos así con la actualidad, choque múltiple y fatal en Flores. Esto ocurrió en Alberti y San Pedrito. Murió una mujer y uno de los vehículos se prendió fuego. ¿Qué pasó? 4.40 de la mañana llega la alerta al 911. 911 y efectivamente otra vez una zona marcada por los choques y la tragedia. A pocas cuadras de ahí, hace poco tiempo murió, se acuerdan, Isaac, este nenito de 5 años atropellado por Papadopoulos, que finalmente fue condenado hace poco más de dos semanas. En esta oportunidad otra vez, Laurita, un inconsciente al volante, un asesino al volante, que pasa esta boca calle, dos avenidas, a toda velocidad. Tremendo, ahí se está viendo el momento. Claro, esto ocurrió a 4 de la mañana. Exactamente. Y fíjate que pasa el semáforo en rojo. Quien provoca esta tragedia es el hombre que va al volante de ese Renault 18, color Bordeaux, que se terminó incendiando. Y en el auto blanco, lamentablemente, iba una mujer que perdió la vida, producto de este choque. Sí, en el auto blanco iban cuatro personas. Una mujer falleció, como decías vos, Pampa. Mayelin García, de nacionalidad dominicana, venía de trabajar en un restaurante. Ella era empleada de limpieza de un restaurante. En ella venían el encargado del lugar, el dueño del auto y otro empleado más, además de esta mujer, que falleció. Lo que cuentan los testigos, que el auto, bueno, obviamente, el auto blanco venía, circulaba, y normalmente circulaba bien, y cuando tuvieron encima el Renault 18, esta mujer atinó a decirle al conductor ¡Ay, Samuel! Y ahí se produjo el impacto que terminó con la vida de esta empleada. Bueno, de hecho, a Samuel, que es su compañero de trabajo, se lo vio muy conmovido, muy choqueado por esto que había sucedido. Y ahí se ve donde automáticamente se prende fuego el auto rojo y sale quien chocó, quien cometió la infracción. Ahí está, ¿ves? En el círculo rojo, ahí se lo ve y huye. En este momento está prófugo esta persona, ¿no, Marote? Sí, está, exactamente, está prófugo, se lo ve, es visiblemente el estado de debilidad que tiene. Obviamente, esto de escaparse va a jugar a favor de él, porque no le pudieron hacer los controles de alcoholemia correspondientes, pero se lo ve tambaleando cuando se baja, no producto del golpe, sino producto, creen los testigos, sobre todo las personas que acompañaban a la víctima, que estaba totalmente borracho. Bueno, está Santi en el móvil, le voy a dar la bienvenida. Muy buenos días, Santi. Santi, no te habla el pollo, te habla la polla, que vino a reemplazarlo hoy, ya vamos a hablar. Bueno, le mandamos un saludo y un cariño muy grande a Sandra, que dio positivo a COVID. Está, por supuesto, aislada con toda su familia, no se estaba sintiendo muy bien. Y el pollo, por protocolo, está en este momento en su casa, pero vamos a estar también charlando. Ahora sí, hola, Santi. ¿Cómo estás, Laurita? Un gusto saludarte en esta mañana de lunes. Bueno, estamos en la esquina donde sucedió todo, San Pedrito y Avenida Alberti. Fijate cómo quedó el lugar, ya están obviamente limpiando, ya se llevaron los autos, pero todavía quedan restos de vidrio, también hay restos de sangre, no vamos a mostrarlo muy de cerca porque obviamente no corresponde. Pero realmente fue tremendo el impacto que terminó con la vida de esta mujer dominicana, Mayelín García, madre de tres hijos, que murió por el impacto. Porque encima el auto vuelca, Laurita, y cuando vuelca, queda encima del lado del acompañante, que es de donde venía justamente Mayelín, esta mujer dominicana que falleció por este doble impacto. Primero contra el auto que le impacte y luego cuando vuelca, obviamente vuelve a impactar de su lado. Nosotros ahora vamos a cruzar, estamos justamente cruzando la avenida Alberti, que es por donde venía justamente este auto blanco, el Onix Blanco, y por San Pedrito venía el Renault 18 Bordeaux, Laurita, que es el que cruza en rojo. Vamos a cruzar un poco más rápido ahora, a ver que justo viene el tránsito. Cruza en rojo y que justamente impacta contra el Onix Blanco y termina con la vida de esta mujer. Ay, sí, por favor, Santi, correte, que se prendió el semáforo en verde. Por favor, hablaste claro, hablaste con Samuel, te vi hoy un ratito. Sí, con Samuel, claro que ahora no está acá porque se lo llevaron a la comisaría para declarar, porque el conductor del auto Bordeaux 18, Renault 18, está prófugo. Así que antes de irse a la comisaría, donde fue a declarar para dar detalles de lo que sucedió, nos decía lo siguiente, en estado de shock. Mira, Laurita. Mira, Samuel, que es la persona que estaba manejando el auto, que terminó siendo chocado por el Renault 18, que cruzó en rojo. Samuel, te hago dos preguntas nada más. Buen día. Contanos cómo fue el momento cuando te impactaste este automóvil. No, íbamos cruzando en verde, el otro cruzó en rojo y nos llevó con todo por delante. Nada más sentí el empato. Y ahí hubo una fallecida. Y lo que queremos justicia es que el chico aparezca, el del choque, el que nos chocó. Vos intentaste hacer algo por salvarla, pero fue en el acto que falleció, lamentablemente. Sí. ¿Maradona? Vamos, que nos están esperando. ¿Cómo fue el momento de... ¿Usted llamaron al marido de tu compañera? Venía de trabajar y la llamaron cuando sucedió el impacto. Lo llamaron y él vino. Sigue muy en shock, obviamente. La policía quiere llevarlo a la comisaría, a Samuel, el conductor del auto blanco, para que declare, porque tiene que dar justamente todos los datos que pudo ver del conductor del Renault 18, que cruzó en rojo, porque todavía está prófugo, lo están buscando, y ahí se lo llevan a la comisaría para que declare y aporte algún dato más. Ahí se lo llevan a Samuel, entonces, esta persona de nacionalidad dominicana, que justamente cruzó, venía bien por Alberti, para cruzar San Pedrito, y el auto que venía por San Pedrito cruzó en rojo, y terminaron todos volcados allá en la esquina de estas intersecciones, de estas dos avenidas. Ahora sí, muy buenos días a todos. Qué importante las cámaras, ¿no?, donde se ve y se ve reflejado el choque. Ahora mi pregunta es, si están las cámaras donde enfocan a la persona que cometió el delito, en este caso, ¿por qué no hay más cámaras que pueden seguir hacia dónde se fue Pampa? Seguramente haya y están ahora monitoreando todas las cámaras. Recordemos los casos que hubo en la zona, con las cámaras de seguridad del gobierno de la ciudad, de la policía de la ciudad, lograron reconstruir el camino que hicieron los homicidas al volante, los asesinos al volante. Seguramente en este momento están chequeando todas las cámaras del lugar para tratar de dar con la persona que provoca este accidente. Lo que conocemos hasta ahora son estas dos cámaras, pero seguramente están haciendo el recorrido a la inversa para saber de dónde venía y posteriormente hacia dónde se escapó. No tiene mucho paño para escapar porque se fue de a pie. Además está la patente del vehículo, imagino que pueden detectar al conductor. Hay un montón de datos para detectar quién es la persona. Santi, vos estás en este momento con familiares de las víctimas que están, entiendo, cortando la avenida para reclamar justicia, para hacer algo. Exactamente. Sí, la avenida San Pedrito, fíjate, a mis espaldas son todos... ciudadanos dominicanos, conocidos, de Mayelin, esta chica dominicana que falleció, que están cortando justamente la avenida de San Pedrito, porque claro, quieren justicia y quieren que aparezca el conductor que impactó el auto donde estaba Mayelin. A ver, buen día, ¿puedo dialogar con alguno de ustedes? ¿Saber hasta cuándo se van a quedar? ¿Puedo, chicos, buen día? Simplemente eso, saber. ¿Están pidiendo justicia? ¿Alguno que quiera decir alguna palabra? Cortito, lo que quieras decir. No, porque nosotros nos vamos a mover de acá hasta que no se solucione este problema. O sea, piden justicia que aparezca, obviamente, que la policía encuentre al conductor del Renault 18 de Bordeaux. Yo voy a lo personal. Una pregunta. ¿Cómo es que, por ejemplo, ustedes los noticieros tienen más información que la misma policía? Porque los noticieros ya tienen cuando el tipo se mete al auto después que pasa el accidente y todavía la policía no sabe qué pasó. De hecho, ahora Samuel, el conductor del auto, fue a declarar para ver si puede aportar algún tipo... Él nunca se fue ni se va ahí. Lo que necesitamos es justicia. Y de acá no nos vamos. Si quieren, sigan llamando policía, los policías. Acá estamos. Hasta que aparezca, hasta que encuentren el conductor. No respeto a nadie hasta ahora. No sabemos lo que va a pasar. Porque si lo dejamos así, lo que se queda atrás, se quedó atrás. ¿Me entiendes? Mañana matan, no tanto a un dominicano, como se puede decir. Porque por acá nos pueden discriminar porque somos dominicanos. Quizás por eso está pasando esto. Pero ahorita, matan a un argentino y va a pasar lo mismo. Porque ese que mató a esa chica, mañana compra otro carro, en dos, tres años, dos meses, compra otro carro y mata a dos, tres gente más. Y nadie se va a hacer cargo. Entonces... ¿Puedes reconstruir brevemente cómo fue? Venían de trabajar, ¿no? ¿Habían cerrado el restaurante? No andaba con ellos. ¿Cómo no estaba? Pero ya sé, pero... No ponga palabra en mi boca. Yo no andaba con ellos. A lo que voy es... El único que puede quitarle vida a la gente es Dios. Entonces, si él estuvo mal, o estaba bebiendo, o estaba, qué sé yo, peleando con su señora, lo que haya pasado, el deber le da la cara. Bueno, sí, cometí un error. Chao. ¿Te pueden saludar de estudio de ahí con el auriculo? No, no, no. Un minuto nada más, dos preguntas más que te va a hacer Laura. Laurita, te saluda. El equipo de nosotros. Laura, Laura se llama. Hola, hola, buenos días. Recién cuando reclamabas que justamente nosotros, los que estamos en televisión, tenemos más información que ustedes, tengo un compañero mío que decía, sí, es así. Imagino la impotencia que deben sentir ustedes. Por eso, Pampa, quiero invitarte a que hables con él y que compartamos la información que nosotros tenemos hasta el momento. Sí, Samuel, ¿qué tal? Buen día. Primero preguntarte si, como se conoció, en base a lo que dijeron los que iban con la chica fallecida, estaba borracho, si notaron que estaba alcoholizado la persona que los chocó. ¿Y qué te puedo decir? Mira, es como te dije, yo creo que Dios que me perdone porque yo soy un ser humano igual que cualquiera. Esto para mí es una discriminación lo que está pasando. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ese caballero, todavía, todavía, él está en la comisaría y todavía no le hicieron a la, la alcoholemia no se la hicieron a nadie. Ajá. Yo tengo acá casi 10 años en este país y nunca había visto un accidente como este. Claro. ¿En qué sentido? Cuando hay una investigación, el carro se lo llevaron, el auto, ¿no? Pero no lo abrieron, a ver si tenía droga, ¿por qué se fue el chico? No lo abrieron. Entonces, ¿estamos trabajando mal o no sé quién está trabajando bien o mal? ¿Y ustedes solían ver policías en la zona donde trabajan? Porque entiendo que habían trabajado hasta hace un ratito. Había un patrullero en la esquina, pero no se hizo cargo. ¿Ah, no hizo nada? No se hizo cargo. Te digo que ustedes tienen más informaciones que la que la policía quiere dar. Claro. Claro, y te hago... Ahí, el que está grabando, tiene un módulo arriba, grabalo. Andale. A ver, a ver. Tiene un módulo arriba. El domo. Que ahí él puede ver. Claro. Ahí se ve todo. Ese es lo que graba, el domo. Entonces... Y sí. Ese es lo que estamos viendo. Claro. El chico se puede ir a donde estamos, sobre una avenida, y nadie ve nada. ¿Y cómo apagaron el fuego? Digo, llamaron a los bomberos, ¿lo hicieron entre ustedes? Porque veíamos que el auto se incendió en un instante. No, él comete el delito, él comete el delito, la persona comete el delito, entra al auto a buscar no sé qué, y vuelve y sale y se va. Y dejó el auto así, prendió fuego. El fuego lo apagaron los bomberos, ¿no? Sí, se fue a la mierda. Después que vio el auto prendido, él verificó todo, no me puedo quedar, se fue. Y te aporto un dato, vos sabés que era muy importante, Laurita, el tema de apagar el fuego inmediatamente, porque los dos autos que estaban estacionados, que también sufrieron el choque, luego del impacto, aparentemente eran autos que tenían GNC. Entonces era muy importante apagar el fuego porque podían explotar. Era muy complicado el chiterno, porque no es tanto pensar nada más en que se murió uno. Hay que ver cuánto se podía morir. Por suerte fue una persona que murió. Pero imagínate que mañana este viene pa' y se olvidó todo esto, ¿no? Sí. Y mañana viene dos o tres años, compra otro auto y mata a siete personas más. Atención, tenemos un último momento. Me gustaría compartirlo con vos también, Marote. Sí, exactamente. El conductor del vehículo del Renault 18 que protagonizó este choque y esta tragedia se acaba de presentar hace minutos en la comisaría. 23 años tiene, ha sido el 12 de enero del 98. 23 años esta persona dijo ser el conductor del Renault 18 que protagonizó este accidente que terminó en tragedia con una mujer muerta. Repetí, Marote, que no escuchó. Se presentó el conductor en la comisaría. El conductor del Renault 18 se acaba de presentar hace minutos en la comisaría. ¿Cuál comisaría? En la comisaría vecinal 7... ¿Cuál comisaría? Que te voy a llamar al compadre mío que está allá declarando. 7C. Comisaría vecinal 7C. ¿Y qué pena le corresponde? 23 años tiene. Comisaría 7C. Está allá. El conductor, sí, el conductor del Renault 18. Bueno, le estamos dando información valiosa. Le quiero contar, Marote, ¿qué pena le corresponde? Bueno, a ver, acá tenemos lo de siempre. Una persona que si se comprueba que estaba alcoholizada, que subió a un auto, es un arma el auto. Tengamos en cuenta esto. En alta voz para que ustedes escuchen, a ver si es verdad que está. A ver, Santi. Por ahí cualquier policía le puede pasar cualquier información para que yo no siga hablando con ustedes acá en los medios. Sí, claro, claro. Estaba acá... Él se está enterando en este momento. Estaban justamente viendo... ¿Vas a llamar a tu compadre? Al que estaba conduciendo, voy a llamar yo. Está llamando para avisarle que apareció el conductor. Él está allá, se supone que está junto. Sí, en principio, supuestamente. Esa es la misma comisaría donde lo llevaron a... Está junto, se supone, si no echa mucho. A ver, ahí lo está llamando entonces al conductor del... A ver, bueno, quedémonos ahí, quedémonos ahí. Mientras tanto, ¿qué pena le correspondería? Mira, generalmente, a ver, hay una persona alcoholizada que se sube a un auto, es un arma el auto, ¿sí? Generalmente, a partir de lo que pasó con B, porque se sentó jurisprudencia y que todos van para ese lado, es homicidio con doble eventual. Está clarísimo eso. Pero generalmente, lo que hacen en estos casos, muchas veces, es homicidio culposo, que va a un delito de dos a seis años, lamentablemente. Pampa. En este caso, agravado porque se escapa. Sí. Es el único agravante. Igual, perdón, igual el abandono de persona, el abandono de persona... No se configura el abandono. No se configura acá. Igual, perdón. Porque es un lugar, perdón, vamos a creer eso porque mucha gente se confunde y la van... A ver, perdón, perdón, está hablando. A ver, ¿qué dice en el teléfono? A ver, les cuento, Laurita, lo que está pasando acá. Están llamando al conductor del Onix Blanco, que está en la comisaría, para decirle que apareció el... Están mintiendo, están mintiendo. Es un mentiro. ¿No está? Tu compadre te dice que no está en la comisaría. Por ahí en esa comisaría. Quizás no está en otra comisaría. Pero tampoco, perdón, tampoco se lo van a decir al conductor de Onix Blanco. Y el muchacho, acá está el que mató a tu compañera. Ojo, lo van a resguardar. Sí, igual no hagamos de esto una cuestión de xenofobia, porque no hay ningún indicio de que haya algún tipo de discriminación. También están muy enojados y se entiende, pero también hay que aclararlo. Sí, por supuesto. La otra persona no sabía quién estaba en el otro auto. Cuando se entrega alguien en una comisaría diciendo que era el conductor, después de lo de Papadópulos, que fue ahí a pocas cuadras, que fue el supuesto asesino de un chiquito de 5 años ahí en Flores, y después saltó que era el padre del que se había presentado. Digo, si no puede ir alguien que no consumió droga ni consumió alcohol y decir, manejaba yo. Claro, lo que pasa es que el conductor, esta persona de 23 años viene y dice, yo soy el conductor del auto que protagonizó el choque en Avenida del Verde y San Pedrito. O sea, bueno, en principio es esto. Y esa cosa se tiene que comprobar. Obviamente, después hace todo el peritaje, se comprueba que sea o no la persona, sí, claro. Pero en principio es eso. A ver, Santi. Sí, bueno, acá lo que sigue pasando, Laurita, es que, digamos, ellos no creen, hasta que no tengan confirmado por la policía o por la persona que venía manejando el Onix Blanco, que realmente se presentó, el conductor que provocó este accidente fatal, no se quieren mover de acá. Ah, ellos creen que como que le están diciendo esto como para que liberen el tránsito, pero bueno, la verdad que es información que acaba de aportar nuestro compañero y es lo que está sucediendo. ¿Ustedes se van a quedar acá hasta que tengan la confirmación por parte de su compañero de que ya apareció el conductor responsable? Sí, nos quedamos acá hasta que aparezca el conductor, el asesino. Aparentemente ya habría aparecido, pero ustedes no tienen confirmado esto todavía. No tenemos nada confirmado hasta el momento. ¿Cuál era tu relación con Mayolín? Contame un poco de tu relación con Mayolín. Mi cuñada, la esposa de mi hermano. Ah, la esposa de tu hermano. Sí, la esposa de mi hermano. O sea, el tío de los nenes. Mamá de tres niños, ¿no? De tres nenes, tres cuatro, uno en Dominicana y tres acá. ¿Es el tío de los nenes? Sí, el tío de los nenes. Contándose un poquito de ella, ella lo que quieras, lo que puedas, para recordarla nada más. Muchas gracias. Bueno, ahí, claro, muy conmovido. Estamos hablando del cuñado, ¿no?, de la mujer fallecida. No, y además repasemos que venía de trabajar. En este doloroso momento. Claro, toda la noche. Sí. Y estaba, nada, la luz verde sobre el verde y para que ellos crucen y estaba bien lo que estaban haciendo. Para repasar un poquito, ¿qué pena les correspondería de dos a seis años en caso que...? Que sea homicidio culposo, que muchas veces van para ese lado. Siempre los abogados de las víctimas, en estos casos, siempre apuntan lo que es homicidio con dolor eventual. Porque es eso, es una persona alcoholizada, presuntamente alcoholizada, que agarró un auto, que se puso a manejar, que es un arma, ¿sí? Y eso. Lo que decíamos recién, el abandono de persona, que muchas veces lo toman como que se escapó y no atendió a la víctima, no es abandono de persona porque en una ciudad hay otros métodos para atender a esa víctima, ¿sí? Llamar por teléfono y demás. El abandono de persona corre en lugares rurales donde no hay nadie, no hay un arma, no pasa nada. Eso es lo que queríamos aclarar en su momento. Bueno, Santi, te invitamos por favor a que te quedes ahí porque vamos a volver con más novedades. Vemos la policía que está hablando con ellos en este momento. Sigan en el medio de la calle, ellos se quedan cortando la calle para reclamar justicia. Y nos vamos a otro accidente en Panamericana, en este caso, Pampa. Sí, ayer a la mañana, increíble la historia de este choque porque son jóvenes que se habían conocido esa madrugada. Ah, tremendo. Es tremendo cómo pierde el control el conductor de ese Peugeot 207. Fíjate cómo vuela, esto es Panamericana y Pelliza, termina impactando contra el Guarrail y eso la hace volar y caer sobre la colectora. El saldo de este tremendo choque que fue filmado por la cámara de un auto de una de esas aplicaciones de alquiler. Dos víctimas fatales. Insisto con esto, dos chicos de apellido Guzmán, dos chicas jóvenes de 17 y 24 años se ven conocidos la misma noche y estaban volviendo a sus hogares. Los muertos, 24 años, las dos personas, un hombre y una mujer. La chica falleció, iban en el asiento de la acompañante, falleció en el acto y el hombre falleció camino al hospital directamente. Y los dos que están heridos estaban en estado delicado también. ¿Y se sabe el motivo? ¿Se sabe si estaban con el celular, si estaban alcoholizados? ¿Qué es lo que estaba pasando? No, todavía no hay indicios de qué pudo haber pasado porque pierde el control directamente. Fíjate que hay un auto al que quieren pasar, en realidad el auto termina cruzando entre el vehículo rojo y el vehículo que va filmando. No, es que es muy peligrosa la madrugada, la noche, yo hice mucho teatro y volver a esa hora es mucho más peligroso. Sabe por si el sueño, va a ser el alcohol de la mañana. Ocho y media de la mañana. Ocho y media de la mañana tengamos en cuenta sin boliches bailables teóricamente, ¿no? Porque no están permitidos, hay restricciones, sin boliches bailables y sin una noche más acotada, porque no podés estar hasta altas horas de la noche por la pandemia, ¿no? Teóricamente. Bueno, habría que ver qué pasó porque es activada una clandestina de 200 personas este fin de semana. Hubo acá, a la vuelta, hubo una clandestina noche, 200 personas. Y además como que la abstinencia de boliche y de fiesta y todo hace que cuando los fines de semana, y encima que están lindos, el clima está bueno y demás, empiezan a juntar y suceden estas cosas. Si venían de conocerse, eran ocho y media de la mañana, quizás ni siquiera habían dormido, no sabemos qué pasó, pero puede ser una de las chances, ¿no? Sí, el sueño, más allá de la droga o el alcohol, también condiciona la hora de manejar y ya ves que ahí pierde el control y se va de carril y se va por el guardarray. Y además no solo ellos, sino el auto que veíamos adelante, si podemos ver el video nuevamente. Mirá, al rojo lo pasa, pero por nada. Mirá, mirá, mirá. Ahí se ve, ahí se ve cómo pasa ese auto rojo por delante y el blanco lo cruza de casualidad. Bueno, de hecho el auto de la aplicación, digamos, si estaba un poquito más adelante, también lo choca, lo colisiona y no tenemos la posibilidad de ver este choque porque lo impacta directamente al auto involucrado. Fíjate que también hay un auto con un trailer detenido. Mirá, ese auto está todo mal. Lo mal que manejamos los argentinos es increíble. Fíjate que ves en 10 segundos de video dos infracciones, un auto parado en la banquina. Un escolar está parado también adelante de ese. Sí, sí, por eso. Ay, no, Dios, ¿y cómo salta? Y ahí se ve que hay una pendiente, ¿no? Sí, cae hacia la colectora. Fíjate que la máxima ahí autorizada a 80 kilómetros. Dudo de que ese auto estuviera a 80 kilómetros. Julieta Rocha, 17 años, Camila Pesecotti, de 24, es una de las víctimas fatales. 17 años. Y después, 17 años, que está grave. Lucas Guzmán y Ezequiel Guzmán son familiares, uno de ellos también falleció. ¿Y podrían llamar a la gente que estuvo grabando como testigos? ¿Testigos? Sí, claro, sí, claro. Sí, 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 es un conductor de una aplicación de estos, vamos a llamarlo remises de aplicación, que por una cuestión, fijate vos, de seguros, graban los viajes. Algo que se está implementando cada vez más en Argentina. Bueno, y nos vamos a otra triste noticia que se dio a conocer en el mundo del espectáculo. En el mundo en general, hablamos del caso positivo de Sandra, nuestra compañera, que le mandamos un abrazo enorme. Y quien falleció por COVID es Gino Reni. Sí, hacía 55 días que estaba internado acá en un sanatorio de Barrio Norte. Gino Reni, el famoso foderone de Mesa de Noticias, había nacido en Italia. Calabria. Calabria. En los tres años, los padres lo trajeron acá a la República Argentina. Empezó a trabajar cantando canzonetas, hasta que empezó a meterse despacio en el mundo del espectáculo. Y digamos que toda la popularidad la alcanzó a partir de ese emblemático programa, como fue Mesa de Noticias, en lo que en aquel entonces era el viejo ATC, hoy la televisión pública. Conocido por todas las generaciones. Todas, olvídate. Y además las películas de los bañeros, todas las intervenciones que hizo en televisión. Claro, exactamente. Con Susana también. Con Susana también. Bueno, vamos a repasar un poquito todo eso. Tenemos un pequeño compilado para revivir la magia y el carisma de Gino Reni. Mirá. Ah, viejo. Mejor sería que leyeran esto. ¿Qué es? A mí son clasificados. Acá piden cuatro mozos para un bar. La deliciosa milanesa. En dos. Más vale una milanesa en mano que cien volando. Simpática. Nada. Por acá. Y... ¡Opa! ¡Sorpresa! Servido, señor. ¿Cómo la gana? ¿Qué ven? ¡No me sujeta! ¡Clorta! ¡Clorta es mío! ¡El pacho lo que quiero! ¿Qué tiene hoy? ¿Fiesta privada o clubes? ¡Vamos! ¡Clubs! ¿Cuántos clubs? ¡Trojo! ¿Estás cómodo? Por supuesto que sí. ¿Tenés todo? Por supuesto que sí. Soy el más inteligente de la brigada. ¡Ah! 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 ¡A la pezoleta! ¡Me cortaron la capocheta! ¡Qué paranoica que estás! ¡Soy yo, loco! ¡Shh! 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 ¿Vos? Pensé que eran muertos que hablamos. Sí, un muerto de hambre. ¡Somos los piratas! ¿Qué haces ahí, tirada? Si es un chico joven, tiene que salir. Venía a bailar con nosotros. ¡Claro! Son tus últimos días de soltero. ¡A bailar! ¡A bailar! No, estoy cansado. ¿Qué es el problema? ¿Eh? Tengo más de 15 y menos de 80. La edad justa. ¡Somos los piratas! ¿Dónde vivís? ¡Guau, guau! ¡Guau! ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? ¿Me chumbó? ¿Quién te chumbó? ¡Ey! ¡Pu! ¿Pero qué ha querido vas a chumbar? ¿Por qué te crees que sea? ¡Ollo! ¡Eh! ¿Qué estáis parayer? ¡No me gasto a faché! ¡No me gasto a la vida! ¡Qué va a ser, capitola! ¡No me voy a matar! ¡No te quiero más, chaché! ¡Más que me lo voy a matar, ¡Esta madre, guapó! ¡No me lo gasto a la vida! ¡No me lo gasto a la vida! todo el mundo el chino como envejeció no debe ser el padre no paramos de reírnos y la veo también a luisa bienvenida luisi hola hola cómo estás laur y además en ese momento luisa no me vas a dejar mentir no se hacían tantas tomas de todo no se hacían una toma había que hacerlo bien digo la tenían clarísima ensayaban un montón no sé que eran graciosos de una era de la otra forma de grabar y de filmar es verdad es verdad un compañero que bueno lo vamos a extrañar me parece mentira creo que estamos todos muy tristes que van desapareciendo estos íconos del humor y sobre todo lleno que era un tipo bárbaro un caballero un buen compañero con el que dice cine teatro y televisión que recuerdo que anécdota tenés de él así muy arreglado tan del bueno hice la cuando se hizo en el 97 la última peluquería que hice yo con miguel ángel rodríguez él hacía él venía y hablaba de su huerto no y ahí trabajamos juntos en la peluquería de don mateo con anterioridad habíamos hecho lomo a la pimienta en el provincial en una temporada de mar del plat y después venimos con la misma acá al astro que estaba también rollo puente tristán y lo último que hice con él fue bañero 5 y la verdad que cuando me enteré que me enteré ayer así amanecí el domingo me puso muy mal porque recuerdo que cuando íbamos a comenzar la filmación de bañero 5 estábamos en la playa estaba yo estaba haciendo temporada la revista de más magnífica y grabamos en la playa y nos dieron la noticia de que se nos había ido emilio dici y nos juntamos todos ahí en rueda para dedicarle la película y lo que empezábamos a él mira y el primer mi pensamiento es bueno imaginarme que está con su amigo con su querido rollo puente y con emilio dice la verdad que es una pérdida que se siente una gran persona allí lo sabe lisa carlos vos sabes que hola carlito bien era muy amigo de gustavo yankelevich y vino también mi amor de él y de su señora y también de muchos de los que estaban en el medio era un ser muy querible y yo recién escuchándote atentamente empecé a repasar rápidamente que pertenece gino a una raza de comediantes que está desapareciendo del medio porque son los comediantes muy dúctiles que podían hacer de todo y que todo lo hacían bien exacto es así decir bien carlitos cantaba muy bien porque empezó cantando y cada vez de villano también me lo acuerdo aparte como cantante él llenaba estadios exacto giras no es que no es que no es que no es que cantaba como complemento él comenzó como cantante hola luisa y después y de repente lo llamaron para novela nino y de repente fue un boom esa novela en todos en toda latinoamérica con el soviena de protagonista con el soviena exactamente que salía por la pantalla del 13 y bueno ya el foderone que vos hacías mención fue donde él flotó que decía asesino para toda una generación fue muy fuerte hoy lamentablemente no se puede compartir porque se dijo muchas veces mesa de noticias se grabaron encima de los tapes se estaban borraron toda la historia se borró la historia pero es un programa muy fuerte hola luisa alberto fernández de rosa el único en la época de los bañeros bañeros en plegada zeta por emilio berúo y cómo era luisa como compañero digo era de los que llegaba temprano de los que se preparaba los estudios ahora de los que llevan más tarde más relajados no no siempre muy prolijo en todo en su persona en llegar en horario buen compañero dale ensayemos nos decía y por ahí gerardo la letra lo que teníamos y pasábamos buen tipo llegaba temprano y también era de los últimos en irse mira porque después claro después venía la cena que era la parte más linda con la sobremesa exacto que linda llegar a los restaurantes tarde y vos veías pero capos 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 del teatro de la tele y del cine reunidos todos charlando tomando compartiendo cosas y veíamos además del tweet de gustavo yankelevich de roten ver veíamos el de pichu que fue compañero de él en bañeros y también de pachu que está con nosotros en línea a ver si lo escuchamos hola pachu estás por ahí hola buen día y vamos a compartir un poquito de lo que fue bañeros 5 pero antes queríamos charlar con vos querés verlo y después compartimos más de si no dale vamos a verlo si no te encontraste los bañeros que faltan porque si no qué tal el mar del plato está bien mar del plato vamos a gozar la chica ya le saco el agua la última cota vence el 30 de febrero si te retrasas perdés todo lo que ya pagaste y además el bañario no 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 nos dan la plata vamos a la oficina pagamos el listo el bañario vuelve a ser mío colorado el 36 alia hola 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 yo soy marta y yo soy aquí ¿Cómo está? Yo me vuelvo loco por vos. Estalla en mi corazón con ese pasito sensual que me prende fuego. Yo me vuelvo loco por vos. Estalla en mi corazón con ese pasito sensual que me prende fuego. ¡Figuera! ¡Talga! ¡Venga a estar ahí! ¡Ya se van, chicas! ¡Ya se van, chicas! ¡Loquito, vení! Bueno, Pachu, ¿qué aprendiste con él de trabajar con Gino? Debería haber sido muy importante para tu carrera, para vos. Sí, 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 igualmente nada. A ver, me adoné lamentablemente ayer temprano con esta noticia, esta triste noticia, no la esperaba. Yo hablaba bastante seguido con él y nada, cuando el día que me enteré que se había contagiado del virus, le mandé un mensaje, estuvimos hablando, le dije, quédese tranquilo. Luego me me enteró de la internación y nada, también le mandé un mensaje y me contestó al toque. Le dije, bueno, quédate tranquilo, que va a estar todo bien. No, no esperaba este desenlace. Me quedo con un recuerdo maravilloso de él, de esas comidas, luego de las que fueron las filmaciones. Yo compartí, compartimos con Pablo y Freddy tres películas, tres de las sagas de bañeros, así que compartimos muchos momentos de cena a la noche. Lo que se habrá divertido, Dios, Pachu, con todos ustedes. Y los desayunos en el hotel a la mañana y nada, a veces hacíamos bromas con Pablo y Freddy congeniamos para hacerlo arrojar un poco al Tano, que era bastante cabrón, así, pero muy profesional. Una persona divina, sinceramente. Ahora, Pachu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Primero nos sorprendió a todos porque él estaba vacunado, estaba dentro de todo tranquilo, los que pudimos hablar con él, estaba tranquilo, tenía las dos dosis. Y fue un día antes de su cumpleaños y, bueno, se le complicó el cuadro y, lamentablemente, bueno, conocemos el final. Pero vos decís que era un hombre que era un Tano cabrón, pero era, por lo que los conocieron como vos, un hombre sin maldad. O sea, era un tipo sano. Sí, sí, tal cual, tal cual. No, no, no era maravilloso, una persona maravillosa. Decía que era cabrón en el sentido de que a la hora de trabajar, lo profesional, viste, le cambiábamos a propósito a veces la letra con Freddy para que se enojase. Una putea en italiano, capaz se mandaba, ¿no? Gente, Luisa, mirá. Sí, sí, pero eran esas cosas que las congelábamos también con el productor de la película y todos. Era una persona maravillosa, buena, buena, buenaza. Y es más, habíamos quedado que después que pasase todo eso, que estuviese bien, ir a tomar un café, ir a comer y nada. Y estas cosas, estos golpes que te sacuden y te dejan sin palabras. Y además imagino que los compañeros de trabajo eran como familia para él, porque tengo entendido que él no tenía hijos, tampoco mujeres, que había ido a su mamá, su hermana al abierto. Sí, 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 exacto, sí, 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 tal cual. Sí, era muy, muy compañero, muy, muy compinche de compartir esos momentos, también con el gran Emilio Dizzi. Emilio. Emilio, otro, otro, que es del cual aprendimos muchísimo en lo que respecta al cine, al teatro. Nada, una camada de gente maravillosa, de buena, buena gente, buena madera. Y hacía bromas, porque yo tuve el placer y el honor de trabajar con Emilio y vivía haciendo bromas, me hacía la vida imposible a todos, no salía del camarín, se hacía el que, no sé, el que no podía salir a escena, cambiaba la letra. Sí, 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 otro tipo increíble que se lo extraña mucho. Pero no, Gino era muy, muy, muy profesional, como te decía, bueno, lo conociste también y nada, era tan divino que amaba hablar también de siempre de las cosas italianas, de la pasta, del fútbol italiano y las mujeres italianas, las bellezas y todo eso. Y nosotros disfrutamos mucho de él, nos quedamos, como les decía, me quedo con ese lindo recuerdo y nada, ya nos veremos arriba todos en algún momento. Me imagino. Pachu, gracias por este tiempo. Queremos saber cómo estás del brazo antes de despedirte. ¿Estás mejor? Te vivimos el viernes en la academia muy dolorido. Sí, estoy, sigo dolorido, vengo de una sesión de calor, de frío, con láser, con un montón de aparatos, con gineciología, con el doctor Fullman y nada, sigo dolorido, no lo voy a forzar al brazo porque está a punto del desgarro, del tendón, del bíceps y nada, voy a estar en el caño, pero haciendo lo mínimo imposible. Me conozco ya, este... En el momento vas a hacer todo, la adrenalina te va a ganar, después te va a dolerar. Y que me espere la ambulancia afuera. Total. Bueno, anda a cuidarte, Pachu, y te vamos a ver en el caño, acá te bancamos, vas a estar todos expectantes. Muchas gracias, nos lo van con todos ustedes, uno por uno. Un beso grande. Gracias por la comunicación. Gracias. Bueno, Luis, y no te voy a preguntar si vos hiciste caño alguna vez en tu vida. No, mi amor, creo que lo tuerzo. Qué linda. No hay caño que me resista, mi amor. Porfa. Puede ser una columna, una columna de esas de material fuerte. Bueno, me encantó todo lo que dijo Pachu, le mando un beso. Y es cierto eso, vamos a recordarlo con alegría. Sí. Porque nosotros dos siempre nos peleábamos, porque mi mamá era del norte, Genovesa, y el del sur, y siempre peleábamos por las cosas de Italia. Recordémoslo con humor, con alegría, que era un ser maravilloso, que su vida era su mamá, y por eso tenía centrado mucho en sus amigos y en el ambiente. Así, con alegría, y como dijo Pachu, nos vamos a encontrar todos allá arriba. Luigi, te veo a las cuatro, te veo a la tarde. No te quedes dormida, por favor, te lo pido. Te molestamos temprano, pero te veo en un ratito. No, pero me levanto temprano con el colegio, empezó de nuevo. Uy, porque empezaron las clases, hoy nuevamente las clases presenciales, volvieron los chicos a las aulas. Claro, todos los padres los tienen que llevar antes de ir a por Zoom. Ahora no, te veo más tarde, Luigi, gracias. Chau, amores, chau a todos. Qué bárbaro, esto que decías vos, Ariel, no tenía las dos dosis de Sinopharm, sin embargo le agarró la neumonía bilateral y... Sí, digamos también que se le complicó con un virus que contrajo ahí, que contrajo exactamente, tuvo que hacerle diálisis. La salud se le fue complicando en medio de la internación, que son cosas que a veces suceden, lamentablemente. Por eso hay que cuidarse, más allá de que estemos vacunados y todo, qué importante es recalcar y resaltar siempre eso, a no relajarse. Sí, no pasó, la pandemia no pasó, de hecho ahora lamentablemente estamos esperando que no venga, pero que la tercera hora del Delta no nos ataque tanto como en otros países. Por eso digo, las recomendaciones, da la sensación de que pasó, lamentablemente no. Hay que seguir cuidándose porque tenemos que tratar de evitar esa tercera ola. Bien, bien. Bueno, vamos a cambiar de tema, lo miro Marote y mira para abajo, yo les voy a contar algo. Antes de empezar el programa me dijeron, Marote es un gran bailarín. Marote quiere entrar a la academia, Marote quiere entrar al caño, acá los cámaras me dicen que sí, en un rato lo vamos a poner a prueba, pero vamos a cambiar de tema. ¿Qué pasó en el shopping, en el Alto Palermo? No, no, no. Yo te juro, estas botas, chicos, las pagué. Ah, no las robaste. Ay, mira como las muestras. Ah, bueno. Y esta también. Sí. Escuchá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, hay un problemita que aparece, creo que a esta altura ya podemos decir que es cleptómana, estamos hablando de Verónica Monti, ustedes la recordarán, es la última novia que tuvo Sergio Dennis. Sí, sí, sí. Bueno, ayer 14.50, esa mujer que estás viendo en la margen izquierda de la pantalla fue detenida una vez más en flagrancia, esto es, hablando coloquialmente, con las manos en la masa. ¿Salía de un local? Entró a un local de una marca muy conocida, que empieza con Z, tomó prestadas dos pares de zapatos, zapatillas y borsegos, ahora lo vamos a ver. Ese es el remito, fíjate lo que se estaba robando. A ver, 20.000 pesos más o menos. Dos productos de, sí, 10.900 pesos. Ah, 21.000 pesos. Unas zapatillas y unos borsegos que ahí te los vas a ver. Creyó que sacando las etiquetas del calzado iba a poder robárselas. Pero no entiendo, ¿por qué está el remito? ¿Porque fue a la caja? No, 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 el remito está por una cuestión... Ah, después. Claro, por una cuestión técnica de la policía para saber qué es lo que se estaba abortando, fíjate. Esos son los dos tickets que encontró la policía tirados en la zona de los vestidores. Además, es un local, perdón, que si vos te compras algo y después no te gusta o no te anda no sé qué, no solo lo podés cambiar, sino lo podés devolver y te devuelven la plata. Sí, exactamente. En este caso, Verónica estaba con una campera, le llamó la atención al agente de seguridad porque tenía un bulto bastante prominente dentro de la campera, lo estaba escondiendo, la agarran en la puerta, no sonaron las alarmas en principio porque ella había sacado los tiquecitos, pero nunca reparó que cuando vos compras algo en este local te lo pasan por la caja con un artefacto que desmagnetiza otro sistema de alarmas. O sea, tiene un mecanismo que no solamente sacándole la etiqueta te lo voy a llevar y nadie se entera. Debajo de la suela. Y ella nunca lo vio. Vos sabés, Laura, que la conocimos como periodista, ella decía que era periodista, pero en las redes sociales últimamente hacía asesoría de imagen. Ella, por ejemplo, o personal shopper. Lo que hacía en las redes sociales, lo que está haciendo es mostrar los looks en las redes sociales, en Instagram, como para que la gente vea cómo vestirse, cómo combinar los colores, cómo... Mostraba la ropa exactamente. Claro. Hay que ver si, no para justificar, pero por esta necesidad... Hay que ver y bueno, si es cleptomana ya estamos hablando. Lo que quiero aclarar es lo siguiente. Yo conversé con ella en cuestión de 15 o 20 días. Sí. Por supuesto, no voy a justificar bajo ningún punto de vista el hecho por el cual ella todavía está detenida. Está detenida, sí, sí. Por eso. Estamos con su abogado en línea, ya vamos a hablar con él. Con Franco Lino. Pero lo que yo sí quiero aclarar es que la estaba pasando desde el punto de vista económico muy mal. De hecho, ella estaba saltando prácticamente de un departamento a otro porque no tenía dinero para pagar los alquileres. De hecho, tuvo que dejar en algún momento sus hijos en la casa de su madre. Después ella toma un distanciamiento con su madre también y estuvo durmiendo prácticamente en la calle, excepto un par de oportunidades que lo hizo en una pensión. Esto es por la falta de trabajo y por otras cuestiones que, bueno, que el doctor... Sí, en la desesperación actuó de esta manera. Por supuesto, no está bien, pero queremos saber qué le pasó. Muy, pero muy buenas tardes. O sea, sí, buenos días. Claro, estamos a la mañana. ¡Fran Colino, el abogado! Hola, Martín. ¿Estás por ahí? Martincito, ¿estás ahí? No está. No está. Bueno, pero ella está detenida. Eso sí sabemos, entonces vamos a estar tratando de comunicarnos con él para ver cómo sigue todo. Juzgado de lo criminal, correccionada de instrucción número 26 a cargo de Damián Kirseman. Interviene en la causa. La fiscal de la causa es Romina Monteleone, así que es una causa, como decía el Pampa recién, en flagrancia, con las manos en la masa. A ver, a ver, ahí está, ahí está. A ver, Martín, no me dejes colgado otra vez, te lo pide, por favor. Hola. No. ¿Pampa? Tiene que haber una tercera. Hay dos antecedentes, Laurita. Claro. Tiene dos antecedentes. Claro, Pampa dijo que no era la primera vez. En uno de ellos estaba robando con el cochecito, vos hablabas de los hijos, con el cochecito del hijo. La agarraron en el cochecito metiendo prendas de vestir en un local de la avenida Cabildo también. Perdón, y con el mismo cochecito también fue en un momento dado en un supermercado, estaba sacando alimentos que teóricamente no habría pagado, teóricamente porque después se inició una causa y no sé cómo habrá terminado. La cuestión es que ella dijo que no se había robado nada, a pesar de que la cámara de seguridad del supermercado la habían pescado infraganti. Pero bueno, estos antecedentes sobran obviamente en su coche. Y vamos a ver, por supuesto, qué alega el abogado, que después vamos a estar comunicándonos con él y vamos a comunicarnos con otro, que no es abogado. ¿Va a aparecer acá atrás? ¿Va a aparecer acá la persona? ¿Sí? ¿Puede ser? A ver, ponelo. Ponelo, le copamos el... ¡Este es todo! ¡Esta pista de baile! ¡Ah! ¡Pollito! ¡Hola, Poggi! ¡Hola! Te estamos cuidando el lugar. ¡Hola, Lau! ¿Cómo estás? Hola a todo el equipo. ¿Qué onda, Té? Excelente, excelente, excelente como siempre. Te estás volviendo loco, encerrado. Yo lo conozco mucho al pollo. Estar encerrado al pollo es lo peor que le puedes hacer en la vida. ¿Perdón? Sí, 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 sí. Aparte, me pongo nervioso, quiero opinar, quiero... Tengo muchas ganas de estar ahí, me pongo nervioso. ¿Se puso camisa? ¿Te pusiste camisa a la mañana? Cuidado, así que... Mira, la camisa y shoggy. Que no enfoque para abajo. Y abajo, y abajo, parate. ¡Qué desfile! Queremos ir abajo. ¿Qué hay? A ver, yo no creo que se haya puesto... ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡De todo! ¿Quién es, perdón, quién es el señor? ¿Un invitado? ¡Ah, bueno! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Un invitado es el señor? Marote, no, no sé. ¿Un invitado es? Pollo Álvarez, Joaquín, Joaquín. No, no, no. No lo registra. No, no, no. Últimamente no lo registra. Te vayas un día y ya te fundinas. Esto pasa mucho en la tele. Tranquilo, Marote. Sí, sí. Pollo, escúchame, escúchame. ¿Es verdad que Marote quiere entrar a la academia? Sí, Lau. Sí, confirmado. Sí, es verdad. Lo que pasa es que el otro día, el viernes, el Chato Prada mandó un mensaje que la quería Sol, no a Marote. Así que siento que vamos a tener que hacer una campaña más fuerte. Campaña para Marote, lo vamos a hacer bailar en vivo. ¿Qué sabés de Sandra? ¿Hablaste con ella, Pollo? Sí, hablé con San. Bueno, para los que no saben, San dio positivo de COVID, ella y toda su familia. Y la verdad que se sintió muy mal el fin de semana, muy mal el fin de semana. Lo bueno es que había una leve evolución. Hablé ayer a la noche y se sentía mal. También estaba como muy enojada, muy enojada por la situación, porque estaba la familia con COVID positivo y bueno, y la culpa de la madre. Pero bueno, lo cierto es que de a poquito se va sintiendo un poco mejor, aunque todavía no estaba al 100. Dio positivo ella y toda su familia, así que ahora hay que esperar que se recuperen todos. Che, me voy a sentar con vos, Pollo, permiso. Y por supuesto que se vaya sintiendo mejor. Escúchame, ¿estás en tu casa ahí? Sí, sí, ¿estás cansada más? No, no, pero viste que la vida nos va uniendo. Nosotros compartimos camarín, yo les quiero contar algo. El placar del pollo es desde acá, más o menos, hasta acá. Y el mío es esto. No veo, ¿eh? No estoy viendo. No estás, te puedo imaginar. Está bien. Escúchame, ¿estás en tu casa? ¿Te hiciste desayuno o algo? Mostranos un poquito, da vuelta a la cámara. Sí, mirá, me hice una... ¿A ver? Sí, sí, mirá, es que estoy encerrado. Estoy con el mate, por supuesto, como siempre. Perfecto. El mate, como siempre. Sí, ¿tiene una P y una A, Pollo Álvarez? Para, para, para. ¿El mate tiene una P y una A? Sí. No puedo creerlo. Todo plotado. Me lo mandaron, ¿qué querés que haga? Muy bien. Pero para, yo tengo una jarra que no dice el F. Tengo una jarra que re pedorra. Pero si vos... Escúchame, Laura. Laura, escuchame una cosa. Yo te vi el otro día ingresar a la productora y tenés un bolso enorme que dice el F. Si no sos vos, ¿quién es? ¿Un bolso? Que dice el F, ¿no? ¿Será? Sí, ¿no eras vos? No. Se lo robaron. Se lo robaron. No, 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 no. Era, perdón. Escúchame, bueno, entonces, Matecito. Era Karina Mazoco, entonces, nada que ver, ¿viste? Matecito, Matecito, quiero probar a Marote para la Academia. Vamos a hacer la campaña. Marote, vení. Dale, dale, vamos. Vamos a probar. Vení, Marote, vení, Marote. Pollo pone el puntaje. Vamos a hacer diferentes estilos. Es mejor con la mejor bailarina. Vamos. Arrancamos con este. Vamos, Marote. No abierto, no abierto. Ahí está, ahí está, ahí, ahí. Para adelante. Y para atrás. Bien, ¿eh? Mirá acá, de costado. Con el alma y con el corazón. Aguenta el matador, aguenta el matador. Para el otro lado. La gente está aplaudiendo su nueva canción. Aguenta el matador. Bien, Marote. Bien, pará, pará. Es un estilo muy propio. Preparame un disco, prepárame. Yo te voy a enseñar uno, ahora está muy de moda. Perdón, perdón, último momento. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. Último momento. Último momento. No, porque me acaban de insultar por WhatsApp y lo quiero contar. No. Me pone, ¿era yo la del bolso, idiota? No. ¿Quién era? Qué agresiva. ¿Luli Fernández? SB, Sandra Borghi era, me equivoqué de bolso. No. Sandra Borghi, tiene muy mala memoria. Qué bien, iguales las letras. Las letras. Doy pez. Casi lo mismo. De la maligua. La memoria que tiene el pollo. Voy a seguir con otro estilo, pollo. Vos lo tenés muy bien. Este es el trap. El trap, Marote, es como... Elegante. Te mató. No, es así. Generalmente el jurado pide que sonría al participante. Tienes que sonreír. Tienes que sonreír. Lo que es que le faltaría. Esto es así. Vos vas a poner mano en jarra. Con esta nos vamos a ir al corte. Y vas a imaginarte que tenés una pelota que la pateás. Bien. ¿Ok? Va. Ta, 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 ta. A cámara. Bien, ¿eh? Manda el corte, Marote. Manda el corte. Vamos al corte. Y después seguimos con más. Nosotros, a la mañana. Esta noche, alguien se gana otro millón de pesos. Prendete a los ocho escalones del millón. Prendete al trece. Y seguimos en vivo. Y esta pampa son las imágenes del detenido del choque en Flores. Finalmente se entregó. Lo adelantaba recién Gastón. Se entregó. Y ahí está el problema de por qué la gente que estaba en el móvil con Santi no tenía confirmado que se hubiera entregado. Porque lo hizo en otra comisaría. Estamos hablando de Maximiliano Fernando Ríos. Como decía Gastón, 23 años. Domiciliado en Lomas de Zamora. Recordemos, esto fue 440. Lomas de Zamora está en la zona sur del conurbano. Evidentemente venía, como se dice, de rotation, de una caravana, de gira. Y atención, porque por ahora la causa está caratulada como homicidio culposo. Doblemente agravado hasta el momento. Bien. Hay una muerte. Hay, se cree alcohol. Aunque hay que esperar las pericias seguramente en sangre. Porque el escapar se le dio esa posibilidad de que al hacer la pipeta le dé negativo. Pero se va a hacer un peritaje con la dosis de sangre. Bueno, pero efectivamente se entregó. Tengo un consejo para todos. ¿Quién tiene perro? ¿Quién tiene mascota acá del equipo? Yo. ¿Pauli tiene? Sí, quiero. ¿Pampa también? Espera, ¿qué? Queremos. Che, está cargado. Pensé que tenía algodón adentro. Tu perro te da amor incondicional y nunca se va a separar de tu lado. Un perro hace tu vida mejor y vos podés hacérsela a él. Por eso Doc Chau convirtió algo bueno en algo mucho mejor. Todos sus productos vienen con Extra Life. Dale a tu perro Doc Chau porque le añade hasta 1.8 años de vida saludable para disfrutar mucho, pero mucho más. Doc Chau, juntos. La vida es mejor. Ay, quiero el de la foto, quiero el de la foto. Bueno, y atención, muchas gracias a la gente de Semedite por hisoparnos a todos, especialmente al pollo que hoy se va a estar haciendo el testeo. Mañana también para estar acá presente vamos a hablar con él. Semedite es el primer centro de diagnóstico boutique de Buenos Aires en Semedite. Podés realizar resonancias, tomografías, doble, recografías con atención inmediata y personalizada. Además, cuenta con un completo chequeo post-COVID. En solo dos horas podés realizar tu consulta médica y estudios para controlar tu corazón, tus pulmones y otros órganos antes de reiniciar tus actividades habituales. Saca tu turno hoy, lo podés hacer por WhatsApp al 11-3907-6707. Gracias a mí, yo también me hago los estudios de rutina de todos los años. No hay que dejar de hacerlos. Y vamos a estar hablando con el pollo. Pero antes, Carlos, ¿se armó un bolonqui? Mirá, estamos hablando del tema Maradona. Exactamente. Nosotros ya en nuestro programa venimos adelantando desde hace bastante tiempo que esto va a ser una guerra campal desatada donde va a valer todo. El famoso vale todo de Titanes en el ring. Esto lo podemos aplicar en el tema Maradona. Para mí, voy a contar una infidencia. No sé si lo podías contar o no. Pero estuve hablando con Verónica Ojeda antes de empezar el programa. Sí, tengo un WhatsApp tremendo de Verónica Ojeda a propósito de la aparición pública de las hermanas de Diego Maradona en el programa de Novaresio. O sea, esto no tiene fin. Esto va a seguir porque las hermanas de Maradona terminaron el programa de Novaresio. Aparecieron posteos de las hijas de Diego, de Yanina y Dalma, ratificando la unidad consolidada de los hijos, los verdaderos, los auténticos, los que aparecen registrados en este documento que yo tengo ante la justicia como protagonista de la sucesión de Diego Maradona, que dicen que no quieren que Morla siga gestionando o defendiendo o presentándose en nombre de la semana de Diego. Lo que te voy a adelantar es lo siguiente. Si ustedes pensaron que habíamos visto, Laurita, todo, absolutamente todo, con respecto a esta guerra desatada entre las hermanas de Diego y la otra parte de la familia, pues lamento decirte que están equivocados porque se vienen momentos de altísima tensión. Algunos de ellos... Ay, la música lo dice, la música lo dice, no ya. Por eso, algunos de ellos lo adelantamos el viernes pasado cuando les contamos que Ana Maradona había dado una entrevista a la plataforma de HBO donde iba a hacer revelaciones muy fuertes. Algunas de ellas los dijo anoche. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver entonces qué pasó anoche, porque no solo tuvo Morla, sino también las hermanas de Diego que estamos viendo en la foto y dijeron de todo. Mirá. ¿La partición y la entrega de los bienes de la sucesión de Diego? No, no porque hay una cautelar de la provítola que les prohíbe a ellos disponer del dinero. El otro día detectamos en una financiera que Dalma y Yandina sacaron 100.000 dólares y yo lo denuncié porque no pueden tocar dinero por la cautelar de la provítola. La provítola es una chica que se pretende heredera que está con los trámites de ADN y el juez de ahí ordenó la medida cautelar. O sea, vos estás diciendo que quisieron retirar 100.000 dólares. No, que retiraron. Espero que la hayas dado a los hermanos, ¿no? Pero 100.000 dólares de una financiera? Exacto. ¿Y de una cuenta a nombre de quién? Del plata de Maradona. Pero para que te den, Maradona está fallecido, no te la entregan. Tiene que ir un... No, no, pero la mecánica no fue alza, Silví. Vos podés ser una persona muy honesta, seria, pero también están los malvados. Hay un orgullo, hay una cosa de... De sangre. De ahí, ¿no? Sí. De adentro no sale el orgullo. ¿No? Sí. Y siento que algunos dicen, vienen por la guita, que a ustedes les importa. ¿Ustedes pidieron algo en la asociación? ¿Han pedido algo en la asociación? No. No. Nada. No. ¿Y qué les dio? Por ejemplo, ¿qué te dio material? ¿En qué te ayudó? Vos seguís laburando todos los días, todos los santos días, te debés levantar a las 6 de la mañana, ya te veo venir. Lo único que les dejó se lo trabó a la justicia y fue en las marcas. Así que imagínate. Sí. Es lo único que les dejó. Es lo único que nos dejó. O sea, aparte del... Y aparte de un... Departamento. La ayuda de la casa. Eso sí. Sí. Y nada más. En el 82 nos regaló los departamentos. Una Navidad. ¿Una cada una? Sí. Bueno, ahí veíamos solo, pero un canapé de todo lo que vamos a escuchar. Esto sucedió anoche en Debo decir, el programa de Luis Novaresio, donde estuvieron Morla y las hermanas de Diego Maradona. ¿Y qué pasó? Después salieron Dalma, Janina y Claudia, no solo a postear, sino a hacer un vivo. Que ahí van coboneando. Exacto. Quiero aclarar algo, porque es importante lo que le preguntaba a Novaresio, a Morla y a las señoras, con respecto a qué fue lo que les dejó Diego. La marca, dijo. Dijo las marcas, claro. Por eso hay ahora tanto ruido, porque gracias a esas marcas, Morla todos los meses se hace cargo de los gastos y del mantenimiento de cada una de las hermanas de Diego. Pero perdón, la marca, estamos hablando de la marca Maradona. La marca Maradona. Esa que se llama Satvica. Exactamente, Satvica, que es la que administra Maradona. Para que te des una idea. Hay en Nápoles en este momento paquetes de espagueti, de fideos, con el nombre Maradona. Claro. Están sacando en Cuba a vanos con la marca Maradona. Y ahí está la polémica, ¿no? Las hermanas dicen que la marca les corresponde a los heredores. El inventario oficial Rivera, George, todo lo que es Maradona, lleva la marca Maradona. Vos tenés un boxer de Maradona, yo me lo contaron. Hay escuelas en China, escuelas de fútbol en China. Negocio de Maradona en todo el mundo. Misionario. Misionario. Déjame decir que después vamos a ver seguramente varios pedacitos de lo que hicieron Dalma, Janina y Claudia, que hicieron referencia a que no estaban las hermanas de Maradona. Que estaban tres de las hermanas de Maradona. Que son cinco hermanas más dos hermanos varones. Y que no estuvieron todos, que por algo no estuvieron todos. Porque ellas creen que no hay una unidad, como dicen, entre los hermanos. Después, creo que está cortado, vas a ver cómo las hermanas de... Estas hermanas de Diego empiezan a referirse a la relación tempestuosa que tienen con Dalma y con Janina. Y vamos a verlo entonces. Lo presentó Carlos. Vamos a ver ese fragmento donde las tías hablan justamente de sus sobrinas. Mirá. ¿Nunca más hablaste con Claudia? No. ¿Te está viendo ahora? ¿Tenés ganas de decirle algo? No. Yo no tengo nada que hablar con ella. Lo único que digo es que no la escribió muy bien, que digamos, porque nos falta en el respeto. Si nos llaman por teléfono, no nos dejan hablar. Y ellas son muy irrespetuosas. Las chicas. Tanto, sí. Tanto a mí, como a Claudia, como a todos, nos tratan mal. Siempre fueron aparte. Bueno, gran nota la de Luis. Anoche, nos tratan mal, son muy irrespetuosas. acordate que cuando se casó Dalma, ahí hubo también un escándalo con Diego, porque en un principio no habían sido invitadas las hermanas de Diego. Entonces, Diego, ¿qué dijo? Desde Dubái, si no van mis hermanas, yo no voy. Imagínate, el padre de Dalma, ¿cómo no va a estar en el casamiento de su hija? O sea, que ya estaba todo mal desde antes. A último momento llegaron las invitaciones. Igual Diego no vino, porque en ese momento tenía un partido por delante y la cuestión que Diego no vino, pero Diego ya estaba muy enojado. Como también, lo que sostiene Morla, es que Diego también estaba muy enojado prácticamente unos días antes de morir porque él, para su cumpleaños, cuando cumplió 60, quería reunir a toda la familia y que eso fue imposible. Me escribió, vía WhatsApp, Verónica Ojeda. ¿Qué dice? ¿Te lo digo ahora o te lo digo después? Pará, decímelo después. Pues vamos a ver qué pasó con el vivo este que hicieron de Instagram. Porque una vez que termina el programa, Dalma y Janina comienzan a hacer un vivo. En el que estaban de buen humor, responden con ironía, pero responden a todo. Y hablan justamente sobre cuando las... Dicen que las tías nunca las quisieron. Ya no se están callando nada, ¿viste? Como que enseguida salen los testas. No, no, no. Responden a todo. Esto está desbordado. Quédate, está desbordado. La suman a Claudia. Sí. A la tata, como le dicen ellos, que en principio quiere frenar la situación. Y dicen, no nos convirtamos en lo que son ellas. Nosotros no somos como ellas. Que no vamos a la televisión, vamos a la justicia. Y por algo ellas no van a la justicia. Y déjame decirte que en ese momento hablaron de la parte en la que dicen que no son irrespetuosas. Dalma dijo, yo no soy ninguna agresiva como me trataron. Claro, eso les habrá afectado, ¿no? No, no, mucho. Y te digo, estaban de buen humor pero respondieron a todos. Si querés, vamos a ver un pedacito de lo que dijeron ayer Dama y Janine. Pero lo presentó Ari. Vamos a verlo, olvídate, vamos a verlo. Lo compartimos y después charlamos. Dale. Ya saco. Volá. No tiene nada que ver eso. Si ellas son irrespetuosas o ellas hablan de esa manera, ustedes no tienen por qué hacerlo ni contestar cosas que no son. Nosotros tenemos que siempre con la verdad. Con la verdad no nos escuchamos porque no tenemos que pensar una respuesta. Si uno a veces dice la verdad cuando habla, no piensa ¿qué va a contestar? Anda. Nos está cagando a pedos en vivo. Sí, sí. Dijimos que acá al vivo lo manejamos nosotras y vos out. Si no, pira. Pire, vía, vía. No, no, no. De verdad. Más respeto. Madre. Es todo con respeto, mami. Es todo con respeto. ¿Se puede decir algo? De verdad, o sea, realmente te lo digo, no somos irrespetuosas. Y yo la vejo y la llamé. No. Pero esto es lo que sé. Ya sé que no son irrespetuosas. O sea, eso no hay ninguna duda de eso. Eso ya lo sé. Porque las criadas sé que no son irrespetuosas. Por eso, en el momento te molestó eso que dijo tipo, no, bueno, tan educadas no están porque son irrespetuosas. Sí, pero yo sé en qué momento, porque yo las vine llamando todo el tiempo y no me llamaron el teléfono. O sea que si vamos a empezar a buscar la memoria, yo enseguida, toda la semana, les voy a empezar a poner fotitos y cositas de memoria. ¿Se acuerden? Amo buscar la memoria. Buscar la memoria. No, bueno, porque la verdad que sí hay que buscar, ¿cómo se dice? cuando no se bancan un archivo, ¿eh? Mucha gente que compartió muchos momentos antes que ustedes nacieran que quieren hablar, pero por respeto a tu papá no lo hacen. Oye, yo por respeto. Las desmascaran en dos minutos de todas las cosas que dijeron. Pero por respeto a tu papá, como yo también, nunca hablé ni nunca hablé mal de ellas, ni de sus abuelos, ni de nadie, cuando estaba vivo menos voy a hablar ahora. Entonces, me da bronca que ellas se vayan a un programa de televisión a tener que decir todas estas cosas porque tienen miedo por lo que está pasando. Hola, Sapo. Hay varias gente, es obvio, todos lo extrañamos a mi papá y esto es una pena, te digo la verdad, más allá del chiste y todo, que nunca nos quisieron, también lo pueden blanquear porque es la realidad, vos vas a decir que no, lo que sea, es así. Y hay algo que en lo que coincido con ellas es que si no estaba papá nosotras no existíamos, nunca un cumpleaños, un llamado, eso nunca sucedió. Nunca. No queriendo lo hablar. Si te incomoda, imagínate que la tía no sabe escribir mi nombre. Si querés, no hablamos de ese tema, si vos te incomoda más. Es algo que tiene que que contarlo, ¿por qué hay que todo hay que ventilarlo, contarlo? Hay que contarlo para desenmascarar a lo que ellas dijeron, pero yo les voy a ir a tocar el timbre. Total, yo sé dónde vivo yo, pero yo sé dónde ellas viven. Igual, ah, otra cosa que quiero aclarar, porque dijeron que yo soy la violenta, loco, la que rompiste. No, vos diste testimonio falso, hijo. Y otra cosa que esto sí, esto no es chiste. Esto no es chiste. No fuimos nunca una financiera, no sacamos plata, o sea, eso igual, eso de verdad lo vamos a... No, pero pará, igual, el periodista, ¿cómo se llama? Él como que no lo entendió mucho y se lo retrucó. No, es que fue como, bueno, la gente del mal, hay gente malvada, que no sé qué, la financiera, no sé lo que es una financiera, o sea, realmente, no sé cómo funciona, no sé nada de eso, no es mi mundo. ¿Por qué se creen que fue Matías Morla con las tías en este momento, justo a un programa de televisión a decir todo eso que dijeron? ¿Por qué? No, tienen, no, peor que eso, no solo porque la hayan sacado de la causa. Sí, con la idea. Llegar a venir, entonces quieren ensuciar y no tienen otra manera porque si ellos lo tendrían en la justicia... Qué bolonqui, de verdad muy engorrosa todo, yo te digo, si mis tías no me quieren, yo tampoco los invito al gasamiento, les pago el cubierto, todo... Dicen, nunca nos quisieron, como que la relación no venía de... Nosotros el viernes pasado adelantamos además que lo que había dicho Ana es que no la había pasado bien en el velatorio de Diego, de hecho lo reafirmó ayer en el programa de Novarec. Y esto que está mencionando Claudia acerca de la financiera y Dalma también, tiene que ver con una suerte de denuncia que hizo públicamente el doctor Morla acerca de que Dalma, creo, había retirado de una financiera 100 mil dólares. Entonces, bueno, acaba de negarlo las chicas, dijeron, nosotros no sacamos nada, no tocamos nada. Y habla mucho también de la... Y además le responde también a eso que vos decís del velatorio. Ellas dicen, las hermanas de Maradona son una familia, son ocho hermanos, pero después cada uno de los hermanos tuvo su familia, no teníamos por qué estar con ellas, no tenemos relación. Y después dijeron que Claudia abrazó, que hay imágenes, abrazó a una de las hermanas en el cementerio. Que no es que es como ellas dicen, las hermanas dicen, que no hay relación. Bueno, claro, las chicas hablan justamente del cariño, de que no hubo relación, no hubo vínculo. ¿Qué dijo Vero Ojeda? ¿Qué dijo Vero? Quiero saber. Antes de diario de Verónica Ojeda, déjame meter este rulo. ¿Por qué? Porque las hermanas, o por lo menos estas tres hermanas de Diego, respaldan la gestión de Morla. Y recuerden que hay un sello entre Diego y Morla de que un compromiso de que Morla se iba a hacer cargo de sus hermanas, si a Diego le pasaba algo y que Diego se iba a hacer cargo de la hija de Morla si a Morla le pasaba algo y por eso es que Morla se iba a dar. Bueno, atención. ¿Qué pasó? Ojeda. Basta de dilatarlo. Quiero ver, ¿qué te dijo? Yo le pregunté a Verónica Ojeda si había visto el programa. Sí. La respuesta es contundente. Yo se la mandé al chino por si quiere ponerla, plasmarla en la pantalla. ¿El mismo chino que está a la tarde en divorciada? Tu chino, nuestro chino. Ah, con razón. Dice Verónica Ojeda con respecto a qué le había parecido el programa de las hermanas de Diego. Sentate. Uh, me siento. Habla de las hermanas de Diego, no habla de Claudia, no habla de Dalma, no habla de Yanina, del vivo, no, habla pura y exclusivamente de la semana de Diego. Pido, pido, que además las hermanas dijeron el amor de la vida de Diego fue Rocío. Exacto. Ni Claudia, ni Vero. Que le pregunten a Lili. Lo vi, me acordé. Dalma y Yanina le dijeron que le pregunten a la tía Lili sobre Rocío. Exacto. Responde Verónica Ojeda. No. Miente, miente que algo quedará. Ahí está el WhatsApp donde Verónica Ojeda me contesta, tengo la autorización para ponerlo al aire, miente, con respecto a las hermanas de Diego esto. Lo repito en la debapo y después empiezan a decir cualquier barbaridad. Esto es con respecto a las hermanas de Diego que se presentaron en el programa No Baricio. Miente, miente que algo quedará. Al que maldú algo no ayuda. La posición de Verónica Ojeda. Bien, bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Siempre algo nuevo. Yo creo que este espectáculo todavía va increyendo, va a seguir avanzando y vamos a escuchar y a ver cosas mucho más fuertes de las que hemos visto y escuchado hasta este momento. No, y además imagino lo difícil que debe ser para todas las partes, ¿no? Vivir todo esto, pero bueno, vamos al móvil, me encanta tenerlo a él, alguien que yo personalmente, a mí me divierte muchísimo, todos hablan que es un gran tipo, un gran compañero, yo tengo un gran recuerdo de él cuando empezaba a vivir a los programas de tele, le damos la bienvenida al Cocosili. Acá estamos con el Cocosili, Laurita, una charla de café muy cerquita acá de su... No salió al aire lo que decimos antes. ¿Vos estabas diciendo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pero Laurita está muy contenta de tenerte hoy en el móvil. Cocos, bienvenido, muchas gracias. Me encanta. Hola Lau, ¿cómo te va? Hola a toda la muchachada que está allá, un beso al pollito, que Laura es una preciosa reina, pero yo al pollo lo adoro, así que bueno, que estén bien con Sandra, que todo salga bien, ¿no? Está escuchando, está escuchando, y bueno, vos estás a punto de empezar en radio, que te mudaste a Radio 10 este año. Sí, 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 me pasé después de 11 años de la pop a la 10, estoy de 12 a 15 horas con Fuerte al medio, feliz, la verdad que nos está yendo muy bien, y me encanta porque es laburo y porque es la radio, y nos cruzábamos, ¿te acordás? Sí. ¿Vos en una época haciendo radio? Cuando estaba en Vale estábamos por ahí, che, Coco, ¿sos el rey del streaming? Creo que hay poquita voluntad, sí. Sí. No, 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 pero estabas muy recatado, estabas siempre con un cafecito, vestido, vestido, no estabas en Bolainas por la radio, nada. No, 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 aunque me gusta desnudarme en televisión, a mí me encanta, es una cosa que me gusta mucho desnudarme, no sé si lo termino en el móvil este, en bolas, sí, el rey del streaming me lo puse yo porque ni Carlos Monti ni ninguno de los grandes periodistas del espectáculo fueron capaces de ponerme el rey del streaming, esto sí me lo tuve que poner yo, pero tuve que autotitular al rey del streaming. Pero no le tenías mucha gana al streaming, pero después le tomaste y fuiste el rey del streaming. Sí, no, no tenía ninguna gana, tres veces le dije que no lo de Platea Net, agradezco a Dios que me insistieron y a la cuarta fui y vino la viva entera porque vendimos como 25.000, 26.000 tickets. No, y además estar con Coco. Hola, pollito, mirá la cara que tiene el pollito mojado, la primera vez que el pollo tiene cara de pollo mojado, bebé, ahora voy para tu casa, no me importa, vamos a jugar al truco con un vidrio de por medio, algo, pollo. Che, y hablando de truco, vos que sos un capo en el póker, sos competitivo, Coco. Sí, me encanta, me encanta, juego mucho, iba a viajar ahora, normalmente viajo a jugar unos torneos que se juegan en Las Vegas, hace siete años que voy, pero bueno, con esto de la pandemia lamentablemente no voy a poder viajar, esencialmente porque no tengo idea de cuándo es la vuelta y entonces tengo miedo de quedarme hasta octubre del 2017, o sea, no me gustaría tampoco, pero claro, si me diera la viva me quedaría, pero normalmente no me da. Está Monti que no te quiso dar el título de rey pero te quiero hacer preguntas, Coco. No, somos compañeros en la vida además. Sí, sí, cómo se salvaron ayer, Coco. Sí, también lo quiero mucho, no, digo, que los grandes, ¿qué? Cómo se salvaron anoche, les hicimos precios ustedes. Ustedes se salvaron, ustedes, ah, sí, el cagazo, te da la vuelta. Dale, con Marquito Díaz tirándose al piso todo el tiempo. De la nada. No importa. Me muere esta charla, perdón, Monti, hablando de puto del conjunto. Andate en pasarela. Andate en pasarela, por supuesto. Escuchá una cosa, Coco. Te quiero hacer una pregunta. volviste al grito. Sí, obvio, inmortalicé el andate en pasarela. Contame un poco, ¿qué pasó con Ollarbide? Era por un poquito tiempo, yo te digo, porque Losados llegó a la radio y veía el sillón, el trono de Ollarbide puesto ahí en la radio. ¿Qué pasó? Le llegó el cafecito. No, nada. Bueno, lo de Ollarbide fue una bomba esencialmente periodística porque más allá de que estés a favor o en contra, es un personaje de la historia de la política argentina de los últimos años. O sea, era súper trascendente tener un tipo tan polémico y tan interesante. Después empezó, ¿no? El tema de que él se quiso, él fue un tipo muy cuidadoso con el tema del COVID. Claro. Entonces, él ya empezó a tener miedo, empezó a pedir no venir presencialmente, y después se lo agarró y ahora está... Yo no tengo mucho contacto con él, pero por lo que tengo entendido está un poco mejor, pero todavía sigue internado y hace bastante tiempo que está internado. por lo menos tres semanas. Ese fue el tema por el que dejó de venir. Ah, bueno. Sí, sí. Yo estoy hablando con una persona allegada al doctor Ollarbide y continúa recuperándose en terapia intensiva. También hay que decir, Coco, no es tiempo de juzgar que él se cuidaba, pero aparentemente había festejado su cumpleaños. Y bueno, eso lo va a determinar el tiempo. Coquito, ¿un té? ¿Te estás haciendo un tecito? Sí, sí, pero... Sí, sí, mami. Un tecito. ¿Qué pasa con el decorante, por favor? Porque yo... Te ha sido algo más fuerte. Sí, sabés que sí. Te ha sido algo más fuerte. No tiene el tipo. No es el tipo del té. Escucha, y el nuevo macho con el decorante, a ver cuántos le pone. No, pero te cuento... Lau, te voy a contar un secreto que Monti debe saber y algunos otros que están ahí. Gracias, Coco. En muchas, cuando los que laburamos en tele hacemos ficción, en muchas telenovelas, el té nunca era té. Mmm. Así que tomaba el té, pero adentro... Le entraban a la de... Whisky, normalmente. Un whisky. Un whisky. Un whisky. Un whisky. Sí, Coco, ¿y es verdad que te ponías medio en dope para hacer los streaming? Que estábamos hablando al principio también. No, no, no. ¿Te hacías el té falso? No, 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 Claudia, no, no, no. No, 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 no. No, Leonardo, ¿cómo que no? Totalmente en pedo. medio, en pedo. Sí, ya arrancabas en pedo. Fue una técnica, es una técnica nueva que yo implementé porque me daba mucha pudor y vergüenza porque pensá que en el primero era mi hijo con un teléfono así y yo hablándole al teléfono una hora y veinte. No, pero además imagino que tu hijo ya se sabía todo el show. la única técnica, probé todas las técnicas teatrales y la única que me dio resultado fue la del alcohol estudio, no la del whisky, sino la del alcohol estudio y me mamé. Y le hice mamado y ahí ya repetí por cábala. Y si es un éxito, claro, mamate siempre, olvídate. Coco, ¿y se viene el festejo de los 10 años? ¿Qué te parece, nena? ¿De la cátedra? ¿Se viene el festejo? Recuerdo que ibas a hacer, al final no sé si se pospuso. Soy los chachaleros, yo no paro de despedirme. Desde el Luna Park, que lo hice hace cuatro años, hasta ahora no paro de despedirme. Pero porque me va bien, la verdad que la gente lo eligió, es una alternativa con la cual saben que se divierten, que hay mucha empatía conmigo. Entonces, realmente, soltarlo me da mucha tristeza, más allá que estoy con otras cosas, estoy haciendo un proyecto musical. Pero la cátedra es la cátedra y es mi caballito de batalla. Y sigo, y ahora tengo algunas fechas en Quilmes. A ver, ¿cuándo? Sí, pásanos. Tengo en Morón. Sí. Ya te la paso, cómo no. Acá las tenemos, 27 de agosto en Quilmes, 28 de agosto en Canning, 29 de agosto en Morón, 3 de septiembre en Pacheco y 4 de septiembre en Encina. Espectacular. Pollito, mañana te vemos. Es un cuadro, no lo escucho yo. Sí, sí, Lau, beso grande a Coco, la verdad, lamentablemente no lo puedo escuchar porque estamos en la misma línea, pero el cariño, el cariño de siempre. Sí, el marito lo escuchamos. Déjame decirte, gracias Lau, la rompiste como siempre, impecable, excelente, gracias de corazón. Mirá, yo también te quiero mucho y lo sabés, se sabe en realidad. Me voy a sopar hoy, me sope el viernes, el sábado y di negativo, la última vez que la vi a Sancho fue el jueves, después del programa, jueves a la mañana, así que me voy a sopar hoy y mañana a la mañana me voy a sopar. Si doy negativo, ya podría estar al aire, así que esperemos que así sea para poder estar mañana al aire, pero de corazón, muchísimas gracias Lau, gracias por la banca, excelente, impecable, sólida. Solamente avísame con tiempo así me pongo la alarma o duermo un ratito más, nada más. No, pará, mañana ponete la alarma, pero vení mañana. mañana te tenés que poner la alarma porque yo me soparo a la mañana. Vení igual, que venga igual. Por las dos me hago el revoque, me hago todo y última vez. Vamos los dos. Los veo, los veo, te extraño, te quiero mucho y esperamos verte mañana. Gracias, yo te quiero también, beso grande a todo el equipo, gracias Lau, beso grande, beso grande, Coco, yo te vi cantando en tus redes sociales, te vi hace poquito en un teatro y te vi cantando y la rompes. Sí, sí, gracias, te amo. Chicos, acabo de ver que hice el pico 8-4, esta carita 8-4, así que vuelvo mañana. ¿Volvés mañana? ¿Volvés mañana? ¿Volvés? ¿Volvés todos los días? ¿Volvés solo, cabrita? Coquito, bueno, te dejamos que sigas tomando el té, te agradecemos y como dije al arranque, yo me acuerdo cuando empecé a ir a programas y fui a Animales Sueltos en su momento y Coco me trató re contra bien, yo estaba re nerviosa, era como de las primeras veces que iba a programas y él da un divino, un señor y un placer tenerlo en el móvil y un placer compartir esta mañana con ustedes. ¿A qué hora te vemos hoy? Hoy a las 4 de la tarde, pará, ahora viene Ángel que le mando un beso, que lo quiero compañero también, después viene el Noti, viene con la pehue, después viene Barassi con 100 argentinos días y después volvemos nosotros con diversidad a las 4 de la tarde. Gracias a todos. Un placer y bueno, vamos a ver mañana entonces el pico es el pollo en nosotros en la mañana a las 9 y media y nosotros a las 4. Chau. Chau.